ahora hombre yo pues ya tenéis aquí arco todo y mico estamos a puntito de llegar a esos 40.000 suscriptores en el canal así que si no está suscrito este es el momento de hacerlo tengo que deciros que voy a sortear tres copias de rush en cuanto alcancemos esta meta también deciros que hemos abierto un canal de variety donde estoy subiendo ahora mismo gta roleplay por si os gusta os dejo por ahí también el canal en la descripción y nada más chicos suscribiros dejaros un like en este vídeo y nos vemos en el siguiente ya se han hecho una casa de arriba oye he pillado un sitio espectacular hay cuero en la casa podía hacer ropa no soy yo soy yo la puerta del armario ya me han entrado los tengo adentro borde ayúdame vale 200 vete la llevo loco con pistola de al lado te han matado si se me han matado son dos vete Vete, vete, vete Pero me han matado, me han pegado ¿Qué llevan? Son los mismos, los mismos Son, son, por lo menos ¿Dónde va con la DB? Ya ves Están aquí, están aquí, eh, no se van Vayan para allá ¿Le da una? Yo con un, yo con un belé Vení, vení, que los matamos, entre los tres Vení Viven más abajo, Tore Subiendo a la montañita esa, ahí viven Ok Ya está, quieren fiesta, vamos a darle fiesta Pero la gente sí que está diciendo La, la, la Vení Vení, vamos a ver una campeadita fresca Sube, eh Alumbra tú, te atenda que no tiene nada, arco tú a punto, a punto con el arco borde Te atenda tú, alumbra Abierto, abierto Otro, otro Uno muerto Ya tengo ropa Cuidado, cuidado, cuidado Cargo No, no me empuje, bro Cargo Cabrón ¿Tenéis el arco del otro? Yo tengo yo Venga, pues vámonos Venga, vámonos No, tienen varias puertas, no era dip Vamos a ver si pillan una barquita Por toda la costa, tío Nos vendría muy bien, la verdad La, el, la Petro Yo creo que, yo creo que ellos también están buscando barca, eh Barca, barca, barca Ole 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 Sí, sí, tío La Petro renta más Te va a pegar una paliza y bueno, lo pilla Ese, ese tío va a ser Son dos, mira, ya le están disparando La han matado, la han matado La han matado Un jazi Si queréis darle Darle Con pedo, con pedo A mí Vaya Oh, que son tres, tú Corre, corre, corre Que son tres Vení, 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 vení Son cuatro Autobús, autobús, autobús Autobús Tira, tira, tira 17 de low Llegaré Párate aquí y comemos el robo este Creo que sí, sí, sí Estaba pensando en pararme Puedes pasar a por Mitor, eh Sí, sí Mira, sí Mira, vamos a hacer lo siguiente Borda A ver qué te parece Vamos a ir A casa Dejamos esto Voy a Vamos a comprar Me sigue el casi Me sigue el casi ¿Puedo venir a por mí? Voy Y nos vamos a ir al este Al submarino Yo tengo detrás, vale Es un casi ¡Tatenda! Pínchalo Pínchalo, tatenda Vaya que voy Vaya que voy ¡Pínchalo! Toma, párate Está tumbado Yo también lo he tumbado Qué tortazo La que se ha llevado ¿Estás bien, Bordé? No, yo no Bordé no Tiene gente arriba De la montaña De base ¿Eh? Llegando Llegando Sí, sí Es un tío Tírale de una Da igual Son dos Son dos Uno en casa Tres Vamos a la otra casa A la otra casa A la otra casa Nos van a matar Nos van a matar Nos van a matar Tira, tira, tira Tira, tira Corre, corre Lleva mocha Mocha el revo Que pusean Que pusean Que pusean No, no pusean Y le pego un mochazo Está por ahí el revo ¿Y qué hacen ahí campeando, bro? Están picando Están picando Están picando ¿Tienes arco para mí? Sí, toma ¿Nos comemos? 40 de vida Aguanta, aguanta Nos veo Vale Yo estoy Va uno nada más con revo, bro Ya me ha visto Los matamos, eh Me da Muy malo, eh Me da, me da, me da Estoy contigo, estoy contigo Hola, me pego una mocha otra vez Hola ¿Lo ha matado? Sí Te he hecho una non grata Se tira la DB, ¿vale? Tira los cartuchos a una esquina Borde, tira los cartuchos a una esquina Por curioso ¡Ah! La segunda ¡Ah! Ay, Dios mío ¿Qué vale el revo aquí en ruina? No, no sé si tira A la rama vale muy caro A la rama vale muy caro Tengo para aprendérmelo y todo Por las ramas de más 640 Uff Es que renta la rama Porque tenemos el satchel, bro Como quiera Ves tirándole, ves tirándole Me voy a hacer la rama Hasta el satchel Yo creo Ves tirando la rama Ya está Y así tenemos el pico Y todo eso ha prendido, tío Claro, si es por eso, gente ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Oh! Antes estamos haciendo la escapatora con AK ya, eh Comeros más Yo estoy yendo para la Petro A ver si puedo barrigarlo Que la Petro La Petro era de la radiación, hombre Hay jeringa ahí Para prendértela Sí, pero Por eso, por prenderme la jeringa Me mata, me mata, me mata, me mata Me han matado la puerta, tío Los vecinos Se van a querer llevar eso Estoy fuera ¿No me podéis lootear? Vamos, vamos Alguna de los dos A ver qué Muerto del MP5, muerto ¿Uno? ¿Hay otro más? Me ha matado el otro con semi Con semi en la colina Con semi en la colina Triple mo, ocha ¿Cuántos son? Un hit Me ha dado tres Hijo de p***, tío Nada, ya está, imposible Posible Looteame, te atenda Ahí está mi cuerpo a tu izquierda No puedes, ¿no? No lo veo No lo veo Nada, son dos más Un, dos, tres, cuatro Lo que pasa es que no tengo saco en mi casa Pero es guiri, ¿eh? Saben en todo momento por dónde vamos, tío Pues yo creo que están a Hermanos, están a puertas de chapa Yo creo nada más, ¿eh? Madre mía Uno, dos, tres ¿Cuánta gente son? Ellos Allí en dos cincuenta Se están pegando lo más grande Estos los encerramos a escopetas, bro Y con la satchel que tengo ahí Y hago unas pocas más Los raideamos Mira, las dos primeras puertas De madera encima Vaya anillo ¿Y por dónde entran? Eh, no te hagas ruido, bro Vete corriendo Sí, tienen garaje ¿Ha salido uno? Sí, estoy con dos, ¿eh? ¿Equipado? Dos equipados Hacia doscientos cincuenta están Vale, vale, vale Están distraídos conmigo Vale, vale Pero no los voy a matar Voy a matar al tercero que salga Escúchame Estoy aquí con los dos Están distraídísimos Ya, pero Con un revo puedo matarte a uno No a los dos ¿Qué arma tienes en la espalda? Escúchalo Muerto Estoy abajo, ¿eh? Sale alguien Buah, he matado dos Y al tercero Mucha hit Llego a tener un revo Y los mato a todos, tío Vámonos ¿A dónde? Ah, por las tarjetas Pues venga Yo llevo una pipe Mira, aquí hay un Dos por una amplia Un tío aquí, ¿eh? ¿Dónde? Aquí delante mía Yo lo llevo con el caballón ¿Te has matado? No Bota Que le hago la barra basada Oye, bro ¿Cuántas balas le tengo que pegar? ¡Hola! Mucha piedra y madera Lleva para hacerse una casa Sí ¿Vamos, no? No Vaya casa, primo Dos Son dos, vale 130 Vale, vale, vale Un arti y un lobo Con mochila Vale, vale, vale ¿No has visto? No, no, no No, no, no Escúchame, es que yo me meto Y me cargo al lobo De un escalazo Vaya tirón me ha pegado Hermano Me ha matado Lo tiene muerto al lobo Lo tiene muerto al lobo El otro me ha matado No está muerto No está muerto Me vendió Que flipas Un 16H como te la quitan No se entran a nosotros Vaya En la recicle En la recicle Gente equipada Un Hazi Toma Mira, mira Mírame Toma, civil Mírame Pilla eso Lo tengo delante mía Sí, sí, sí Los de la base Esos son de la base grande Haz muy separado de nosotros No, pero tengo yo Lo vuelo, eh Lo vuelo, eh Quedad ahí Le meto el paypazo Desde aquí yo Muerto, muerto, muerto Sí, sí Full de 6 Lleva semi 100% Sí, sí, sí Ala, va lleno ¿Lleno de qué? De farmeo ¿Y el arma? Sabrá que ir para abajo Aquí una Tommy Tommy para alguno Y una stack de balas Me voy a poner su Su Hazi Vámonos Capido Vámonos, vámonos Tírale a esta Cuatro Satchel A la puerta Esta ¿Escódelo? Sí Cuatro Satchel Sí Hay gente con Rebo En 50 ¿Vale? Dale Un tío equipado 110 Eh, un tío equipado Acercándose Tres 50 Tres 50 Tres árboles Un lobo ¿Vale? En N ya En N ya ¿Motados? No, no, no Vale Ven, 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 ven Dame la Satchel Y quedará fuera Dame la Satchel Y la puerta Cerca, cerca, cerca Cerca Tres kits 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 Habéis vendido la espalda entera Chicos Habéis vendido la espalda entera No, 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 la estoy controlando La, estoy controlando La, estoy controlando La, no, la, la La, la, la La, la, la La fuerte de chapa La tengo yo Uh, garaje Nueve Satchel ¿No tienes más Satchel? No, te la he tirado toda Pues hay que, hay que ir por Hola, hola, hola 900 de Scra ¿Qué dices? Ah, sí, sí, 900 de Scra Hostias, chaval Hostias Coged todo lo que pedáis Y quedaros cubriendo la casa Tengo que tener un Satchel más Me voy Vale, creo que puedo reidearla, eh Tengo 400 ¿Hay carbón? ¿O metal? Yo tengo 200 de pólvora, eh ¿Sí? Pues Sí Tengo metal Pillar un poco de madera Tengo, tengo, tengo Ponlo en el horno Vale Hago, hago un saco y alijo Juro que no me deja poner puto shelter Me meto dentro Acaba de entrar, creo que un full chapa En el puesto minero, ¿vale? Vale Voy para allá, ¿vale? Exactamente Eh, Zama, súbeme a... Sí, claro Vale No te p***o creo No te p***o creo ¿Qué pasa, qué pasa? Que no tiene p***o códelo Ahí va Nadie se ha dado cuenta Yo ni he entrado a la base, bro Madre mía, bro No es como que tenía un Molly Bueno, digo Madre mía 15K No se ha dado cuenta nadie Te da cuatro Sí, está muerto, está muerto Está muerto No se ha dado un armario Mira, mejor Te puedes llevar la puerta garaje Loco y te la prendes Pues sí Pues sí Hostia No, no guardéis cosas, ¿eh? Ciérrate, ciérrate Cierra la puerta garaje Ya está cerrado Eh, no tengo pa'lety Bueno, mira el armario Mira eso Bueno Tengo una buena caja de compo, ¿eh? Llevas mochila Llevas mochila Madre mía Qué inoperantes, tío Que voy a coger yo lo del shelter Pilla eso Llénate todo lo que hay en el suelo, Dani Tranqui, tranqui Yo, yo No me quiero atajar otra vez No hay nadie, ¿no? Parece que no Me ha fumado un buen cacharro, ¿tá? No Yo sé Que si Se le ha dicho Blan ¿Sabes? Eso mejor Milo, milo Si te paras ahora mismo Con un rebote de arriba Está a 24 de vida En nota Se han volado una caja Sí Y es que estoy escuchando una caja Sera silenciada Sí, sí Busca el motopico Me voy No puedo lootear Este acá Ni de coña Es de la casera A mí me llaman el tieso Pum, pum, pum Que me ataca un oso a mí, tío Y hay no sé cuánta gente, hermano Hay 200 personas Silencio, silencio Silencio, silencio Todos muertos He quedado un AK Voy con un rebo ¿Dónde hemos echado uno? Buena El AK, el AK El AK es un hit, bro Están todos muertos, tío Y el vecino va a lootearse el M39 Mira, ya está looteando Ya le está dando Muertos, lo han matado Intenta, intenta lootear Silencio, silencio Silencio, silencio Tira también el E, borde Muerto, muerto El AK Sí, sí, el AK ha muerto Lootea Va a matar el AK Silencio, silencio Vale El AK se ha rayado El AK se ha rayado El AK es cheto El AK es cheto Se ha rayado, bro Buena, buena, buena El AK se ha rayado Es cheto Es cheto Es cheto Se ha rayado Es cheto Bro, detrás Bro, detrás Mate a ese Que se va Hermano ¿Ese AK? Yo Me voy Me voy yo también Lootas todo Lootas todo El que me ha disparado Es cheto, eh ¿Me cogiste a la casera, bro? Sí, sí, sí Mira otro, creo Me da, me da Me van Cúbreme, cúbreme Cúbreme No tengo bala No tengo bala Vale, vámonos Yo un puñadero Más dos AK y todo Escúchame Unos chetos Lo habéis visto, ¿no? Van muchos tisos para allá No puedo matarlo Me voy No puedo matarlo Me voy, me voy Me voy Sí, guarda todo Recuperé Recuperé una ¿Otra AK? Una máscara Sí, están ahí con la que otra vez Yo he metido AK en casa, eh No, tío Qué liada Me ha escuchado ¿Te ha matado? En el hueco de la base hay uno En el hueco de la base hay uno, sí Muerto el otro AK Y me ha volado otra Otra AK Un lobo encima de la base Este soy yo Este soy yo Joder, hermano Un lobo encima de la base Están aquí en el muro Te levanto, te levanto Te levanto Están aquí, tío Lleva moti hit el de la AK Que lleva Que lleva Guadalhap, borde Yo creo que se le han llevado Todo el chetillo Mira, no Aquí está Se ha rayado Es que se ha notado un huevo Uno con mochila Tieso delante de casa, bro No me jodas, tío He matado a un AK Y me ha matado un Tommy Vale, voy a subir al techo Bro, tienes a uno en el armario Echándose curas Joder, cuánta gente hay Se están acercando, eh Creo que quieren subir al techo Toda la AK Me matan, me matan, me matan Me matan, me matan Vale, lo veo Me ha volado, me ha volado Va a caer en el techo Levantarme rápido Subí al techo y levantarme Me cubro a top y salgo Mata a ese que ven Míralos por dónde van Mira cuántos son ¿Te das cuenta cuántos son? ¿Estás viendo cuántos son? Te veo que viene el estuvo, ¿no? Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo uso Mi idea no se acaban, soy un loco Yo me fui son etapas de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupes, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron llegar... Una vez lo que sea, yo no puedo decir Quisieron ir hay un juego